¿Estás comenzando a dar tus primeros pasos en este apasionante mundo de los mandalas? Hoy puedo contar sobre el error más común que muchos cometen al principio. Y lo más importante, cómo evitarlo. El error más común es preocuparse demasiado con la perfección. Muchos se sienten presionados para que sus mandalas queden impecables desde el día uno. Pero aquí está el secreto. El verdadero valor de los mandalas no está en el resultado final, sino en el proceso de crearlos. Está en cada trazo, en cada color que aplicas. Es un verdadero viaje de autodescubrimiento y creatividad. No hay errores, solo oportunidades para aprender y crecer. Hay que aprender a disfrutar del proceso. Y me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo puedo evitar este error? Aprende a disfrutar de cada momento. Relájate, respira y permite que tu intuición te guíe. No te preocupes tanto por la simetría perfecta o por el color ideal. Simplemente disfruta el proceso. Recuerda que la belleza de los mandalas a veces está en su imperfección. Cada mandala que creas es único y refleja tu personalidad y estado de ánimo en ese momento en que te sentaste a crear. Esa es la verdadera magia de este arte. Así que si estás dando tus primeros pasos en el mundo de los mandalas, relájate y disfruta. No te preocupes por la perfección, ni por la presión social de que tienes que hacer todo perfecto, ni con la opinión de los otros, porque ese no es el objetivo. El verdadero valor está en el proceso, en cada trazo, en cada color, en cada geometría, en la intención del mandala. Permítete ser creativo y sorpréndete con lo que puedes descubrir de ti mismo. Recuerda que en el proceso de crear mandalas, la obra de arte más importante no es el mandala, eres tú. Y eso a veces es invisible a los ojos de los demás, pero no es invisible a tus propios ojos. Atrévete a explorar, a experimentar y a abrazar la belleza de la imperfección. No dejes que el miedo te detenga. Únete a nuestra próxima clase e escribe ahora en los comentarios.